Y bueno, ya estamos en la siguiente parte Y no me acuerdo con cuerdevencial, vamos Pero... Mirar y aprender Un cuerdevencial 14 Si no me equivoco es 14 Si, es 14 Es el número que no me gusta nada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos al... Al... Sí que lo es, congelamos el robot. La última vez que lo hicimos, lo congelamos. A ver, quedaros con esto. Vamos a quedaros con esto. Vamos a quedaros... 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 ¡Gracias! 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 Era imposible, era implacable Ha sido imposible hacer eso Bueno habéis dicho cómo es implacable vamos a volver intentarlo Venga, vamos Vamos Es que no sé si pensarle No, quédate con Bel, vamos No sé, es que ahora no me apetece ser Bel Estará listo, venga, vamos Venga, hemos perdido una Vamos al último Demencial Sabes que es imposible ganar, ¿verdad? Bueno, sí, pero venga Antes de De dejar hablar El club es hacerle muchísimo daño Así que es lo que tenéis que hacer vosotros Colet card No, no, no No, 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 no Me apetece ser ¡Gracias! 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 Es imposible ganar. Cuando sale implacable es imposible. Vamos a volver a intentarlo. ¡Gracias!